El diálogo cívico y abierto Ciudad de México, el Universal y Notimex, el primer encuentro de los obispos del país con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue una oportunidad para generar el diálogo cívico y abierto, en la que expresaron sus preocupaciones sobre la violencia, consideró la conferencia del Episcopado Mexicano, CEM. Tras la reunión que sostuvo la jerarquía católica con el próximo mandatario, el órgano que reúne a los más de 100 obispos del país señaló que en el encuentro se presentó el, proyecto de nación para la siguiente administración y se expresó la preocupación mutua de temas urgentes como la pobreza, migración, violencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones. El encuentro se realizó en el marco de la Semana de Formación Permanente de los Obispos de México, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, con el fin de establecer un diálogo fraterno, propósito con la voluntad de construir entre todos una sociedad más justa, reconciliada y en paz. Este primer encuentro ha sido una oportunidad para gestar un diálogo cívico abierto en favor de la construcción del tejido social en nuestro país del que todos somos responsables, subrayó. Con el anuncio a la reunión asistieron el Cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la SEM, Franco Coppola, anuncio apostólico en México, Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, entre otros. Con el anuncio apostólico, López Obrador tendrá una próxima reunión para tratar diversos temas, que incluyen algunas iniciativas que se pretenden aplicar en la próxima administración, informó el futuro canciller Marcelo Ebrard. Entrevistado luego de reunirse con el presidente electo en la oficina de transición, Ebrard Casabón detalló que el encuentro está programado para el lunes 10 de septiembre al mediodía, en las oficinas ubicadas en el número 216 de la calle Chihuahua, en la colonia Roma de Ciudad de México. El futuro canciller indicó que tiene una agenda amplia y abierta para conversar, la cual incluye retomar la mención hecha por la Santa Sede respecto a su disposición de colaborar con algunas de las iniciativas que le importan al presidente electo para la próxima administración. En ese sentido, destacó que es una prioridad entablar una muy buena relación, y sobre todo, abarcar lo que nos interesa, que es la paz en México. La paz y la justicia Por otra parte, Ebrard Casabón informó que ya se hacen los preparativos para la toma de posesión del presidente electo el 1 de diciembre y consideró que en aproximadamente 15 días tendrán las confirmaciones de los asistentes. Marcelo Ebrard manifestó que los invitados suman más de 120, entre jefes de Estado y representantes de organismos, como la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, cuya seguridad estará a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, auxiliado por la Policía Capitalina. ¡Suscríbete al canal!